y para darle continuidad a nuestra querida sección como tu mañana así vivimos la semana ha sido un año muy divertido yo creo que se van a penales la risa de ronaldi de maurita que llora es justamente eso verdad el sentirnos contentos con las demás personas y además dejarles estos mejores momentos que hemos vivido como les gusta fíjate nuestro programa aparte que también los temas que tocamos nos dicen que son de la actualidad problemas que le pasan a los jóvenes a las familias y esta es tu mañana un abrazo fuerte amiga bonito recibirlo dicen que son necesarios siete abrazos al día para mantenernos muy bien pero quiero sinceridad como pasaron las vacaciones estos muchachos soy de los que reventé cohetes el 24 y el 31 de estrellita volcán si bailo cumbias el 24 y el 31 qué es lo que baila mónica reggaeton quiere la mónica solo no así intermedio porque no se sabe viendo por eso la mónica si mira intermitente de intermitente mónica no se sabe todavía no ha dicho el sí y cómo hago si se me pega el huevo estrellado por ejemplo hay pequeños truquitos que te puedo brindar muchos por ejemplo de m1 ahorita con las carnes no te puedo decir yo saco siempre mi sumo de naranja y yo rocío eso la cacerola tú pones la carne se evapora y la carne no se te pega para mónica para claudet yo voy a comer de la olla pero no 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 Marcela, nuestra productora Marcela, luego la niña Evelyn Ahora Mar Marvela Niña More, ahorita va Niña Morena Bajo suéter Don Charlie Don Will Ahora va Don Will Daniel No se les olvide el muñequito Faltó yo Y don Brian el último No es que tenés que comerte el tuyo En medio a estar Pálpenlo Ya sé a quién me salió Aquí está ¿A quién? Daniel, Rudy y Don Will Don Will Nos va a invitar Ahí está el viejo Will Hasta que nos invitó a los tamales ¡Bravo! Los tamales ¿Qué quiere decir que se caiga? Quédate con lo mejor del día Quédate con nosotros En tu mañana You're not my treasure Can we be treasure You're not my treasure